Música Hola amigos y amigas del mundo y de Youtube sean bienvenidos de nuevo a Nota Animal aquí estamos en el día de hoy en un mensaje muy corto que voy a mandarles porque se aproxima una fecha muy importante para los amantes para las parejas, para la gente que tiene el feeling 14 de febrero viene el día de San Valentín a pesar de que en países sudamericanos no lo celebramos tanto aún así de todas maneras está aquí y hay una recomendación muy importante que hacer durante estas fechas se regala mucho chocolate mucho chocolate la industria chocolatera a las nubes así que por favor ten mucho cuidado cuando dejes tu chocolate puesto en algún lugar que sea accesible principalmente en el caso de tu perro que son más golosos un gato regularmente no le importa nada entonces no va a ir por allá pero un perro si va a buscar la posibilidad y lo primero que encuentre se lo devora sea chocolate, sean los dulces sea etc, etc, etc y les va a dar una gran cantidad de problemas dígase diarrea dígase problemas gastrointestinales etc, etc, etc así que si vas a pasar una velada romántica con tu pareja asegúrate que no le dañes la velada a tu mascota en este caso a tu perro y que todos puedan disfrutar de la velada eso sí, saca al perro de la habitación por favor no hay nada más complicado que el perro mirando ya sabes el acto amigos muchas gracias este es un video súper corto una recomendación súper corta y súper rápida porque no puedo dejar que se me pase el 14 de febrero y que ya saben no empiecen a aparecer perros intoxicados por consumir chocolate negro etc, etc, etc muchas gracias por ver este video recuerda siga suscríbete dale a like comparte bla 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 ya tú sabes que hacer y bienvenido a esta comunidad anota animal somos una familia somos una comunidad hay que pensar de pronto en un futuro qué nombre ponernos pero ya llegaremos hasta esas instancias mientras tanto sé feliz sé feliz y haz feliz a los demás nos vemos luego muchas gracias y